Durante la tarde del 6 de febrero, la administración municipal realizó un reconocimiento al deportista Heisberg Yolman Vasco Incapié, quien se ha destacado en la disciplina de parapente, representando a Santa Rosa de Osos en diferentes válidas a nivel nacional. Con más de 13 años practicando parapente y compitiendo en la modalidad de cross country desde el año 2014, Heisberg ha logrado ser referente de una disciplina poco convencional en Santa Rosa de Osos, pero muy conocida en países como Europa, Asia y Norteamérica. Ha tocado competir contra pilotos internacionales, de hecho las competencias tienen más pilotos internacionales que nacionales, han sido muy fogueadas, demasiado fogueadas. Esto es lo mío, el deporte que yo he querido desde pequeño, desde que antes de volar en avión yo quería aprender a volar un aparato de esos, entonces tuve la oportunidad de aprender a volarlo y después fui como escalando, escalando en el deporte, tuve mi licencia. Este deporte tiene una serie de características particulares que lo colocan en la categoría de los más extremos. No se vuela con motor, se vuela en vuelo libre buscando unas burbujas de aire que lo suben a uno y marcando unas balizas en el menor tiempo posible y son hasta 150 pilotos donde uno tiene que volar óptimo, 100% concentración, cero alcohol, cero drogas, mejor dicho uno tiene que estar 100% metido en el cuento como dicen y darle duro y mucha dedicación, eso es como lo más importante de eso. Para Heisberg el año 2019 fue el más glorioso pues logró ser campeón en la categoría Sport del circuito nacional colombiano. De esta manera amplió su palmarés ya que en el año 2015 fue subcampeón y en el 2016 ocupó el tercer lugar. La segunda válida quedé tercero y ya las otras válidas estaba quedando para ahí cuarto. La regularidad me calificó muy bien, hacer regularidad en los puntos fue lo que me ayudó a tener este título que es ser entre los cinco primeros del ranking en todas las válidas y si se corona una válida y en esas válidas es goleadosa, golea, que cae primero en la manga, o sea llegar primero en la manga de todos los pilotos, eso hace que pueda quedar campeón. Para el alcalde Carlos Alberto Posada Zapata es importante reconocer este tipo de logros que dejan en alto el nombre de Santa Rosa de Osos. Él de alguna manera es referente para las nuevas generaciones, él ahora decía algo muy bonito con lo que me identifico, que hay que luchar por los sueños, que hay que trabajar día a día por ellos, él como deportista, otros desde el ámbito cultural, otros en lo académico, en el caso personal fue en lo político, hay que levantarse día a día con esa ilusión, regar esa semilla, ese sueño que más temprano que tarde va a germinar.